Muy buenas a todos, voy a enseñaros una estrategia de scarting, de e-trading, para operar en gráficos de 5 minutos, de manera sencilla, sin complicación y necesidad de tanto gráfico con tanto indicador, que emborona mucho y al final no hace más que darnos confusión. Este gráfico se compone básicamente de unas velas Heiken Ashi, una media móvil de 20 sesiones y un MACD que únicamente está para confirmar la operativa y avisarnos de la existencia de alguna divergencia. En resumen, la estrategia consiste en que si estamos por encima de la media móvil, somos alcistas. Si estamos por debajo de la media móvil, somos bajistas. Tan sencillo como eso. A la rotura de la media móvil, como puede ser en este caso, entraríamos largos. Es imprescindible que para entrar en largo tengamos una vela sólida. Una vela sólida significa que no tiene una mecha por debajo, como esta de aquí, que tiene mechita por debajo, tiene colita. No, en este caso nos sirve una vela que sea sólida, alcista, justo cuando esté por encima de la media móvil. Aquí abriríamos largos, ¿de acuerdo? Aquí entraríamos en largo. Y no saldríamos de la operación hasta que tengamos una vela sólida también en sentido contrario. Es decir, en este caso nos serviría una vela roja como esta, que no tenga rabillo por arriba y que nos diga que el mercado se está girando. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar, al igual que aquí o aquí, que nos aparezca un doji. Si yo hubiera comparado en este caso aquí, justo después de la rotura, con esta vela sólida, mantendría la operación abierta hasta que, llegado este doji, no cerraría pero sí me pondría en guardia. Como sabéis, el doji es una vela de indecisión, que lo que está diciéndonos es que hay una igualdad de fuerzas entre los alcistas y los bajistas. Y al cierre de la vela, esta batalla ha quedado en tablas, es decir, nadie ha ganado. Con lo cual, en las velas siguientes, el mercado se puede ir a cualquiera de ambos lados. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues si estamos comprados en este lado de aquí, y en el momento que sale este doji, protegeremos nuestra posición con un stop por debajo del mínimo de ese doji para que, en el caso de que el precio se dé la vuelta y nos cruce hacia abajo, nos salga, nos saque de la operación protegiendo los beneficios que hemos adquirido. En este caso, el doji no rompe por abajo y continúa subiendo. Aquí vuelve a salir otro doji, con lo cual, nos volveríamos a proteger bajo este doji, que sigue subiendo por aquí y ya es aquí, después de este doji que hubiéramos protegido también, esta vela roja, la que nos saca de esta operación. En el caso de querer abrir cortos, aquí vemos un ejemplo también, rotura de la media móvil, en la siguiente vela, vela sólida ya por debajo de la media móvil, entramos en corto y mantendríamos la posición corta, como veis, no hay cambio de color, con lo cual seguimos, da igual lo que haga la cosa, nosotros seguimos dentro si no hay cambio de color. Aquí de repente nos encontramos el mismo caso que antes, es un doji, por lo cual, protegemos la posición justo por encima del máximo en este caso, porque estamos en cortos, y cuando ya la operación se da la vuelta, pues aquí nos saca, habiendo conseguido todo este tramo de beneficios. Hay veces que no hay ningún doji y la vela cambia directamente de ser alcista a ser roja. En ese caso, como puede ser en el caso este de aquí, si vemos que de repente sale vela roja sólida, que nos va a hacer bajo nosotros, salimos directamente a mercado de la operación, no nos esperamos, ¿de acuerdo? Y hasta aquí es la operación, no tiene más. Únicamente hay que tener en cuenta que no operaremos nunca en los tramos alcistas dentro de un impulso bajista, y no operaremos los tramos bajistas dentro de una operación alcista. Es decir, estamos en corto, una vez se da la vuelta al mercado, este tramo de aquí no lo operaríamos, puesto que estamos debajo de la media móvil. Y como hemos dicho, en este tramo de aquí, solo somos bajistas. Espero que os haya gustado, como veis es muy sencillo, os recomiendo que lo probéis, sobre todo, muy importante que antes de probarlo en real, hagáis backtesting, que lo probéis en demo, y solamente cuando estéis totalmente seguros de esta operativa, y bajo vuestra responsabilidad, la operéis en real. Espero que la disfrutéis, que cosechéis muchos éxitos con ella, y que os sea de ayuda. Un saludo para todo el mundo, y si os ha gustado, espero un like. Hasta luego.